Donde se fragó Dani Comas En Santander Porque sus papás hicieron los viajes de nuevo a Santander Ahí es nada, eh Buen gusto, eh Eso es un secreto Está muerto de frío, pero con tal de lucir la policía Por cierto, este es el culpable de que gran parte de las zonas no las hayáis podido hacer, eh Y ahora vamos a buscar a un hombre Bueno, la gantro fue el padre y se ha escondido a durar, pero bueno Venga, esos trofés, ahí arriba Enhorabuena a estos tres hombres Y vamos en busca del grupo de los sueños Segundo clasificado con 35 puntos Al líder del grupo de los sueños Como no, con 29 puntos Miquel Iñorme Venga, arriba esos trofeos Bueno, vamos a ver Me ha parecido haber visto ahora para entregar a los tres últimos A un miembro de Chapetón, María y Jesús ¿Dónde estabas? Me ha parecido La copa del se busca Que creo que andas buscando un juez De la zona 5 O de no sé cuál era Se busca De Teruel De Teruel Ay, ay Bueno, oye, tardes gracias a ser peores en la vida, ¿no? A ver Bueno, ese aplauso final para este sobre Si no, reiteréis que vamos ya con los siguientes premios de los campeonatos de España A pesar del frío Vamos a desnudarnos Estrictis Porque bien merece la pena Ese maillote campeón del mundo Y la etiqueta a quitar el precio Que se vea, que se vea Campeón del mundo De la categoría Expo Tarira, tarira Vaya cuerpo que tiene el macho Visto de frente todavía De perfil no te pongas Segundo clasificado en la categoría élite El mundo A ver, a ver Oye, esto está apañado, eh Por naciones Campeonas del mundo Spain España Bueno, ¿qué nos falta? Alcácer Su campeón de España Señor Salvador Categoría de élite El grupo de los Benjamín Tercer clasificado en el campeonato de España Michel Chacón Vamos al grupo ya de los Promesa En la buena chavala En Promesa es tercer clasificado Jordi Martínez Vamos a la categoría de Master Tercer Vamos ya finalizando con el grupo de los élite Quinto clasificado Juan Libanola Recogeros de prisa y corriendo que viene Gracias a todos Y hasta el próximo año ¡Buenas bitánas! ¡Regouter y allá con el otro! ¡Buenas bitánas! ¡Buenas bitanas! Gracias.